No te pases Pues ponlos Ya te las estoy descargando Es que no manches son muchos Es que no le pasaría algo Qué pedagito Vamos a ver este Prende una misdavianzotes Son los 50 pesos Son los 50 pesos Ya me llevo Les digo ¿Cómo sabe este? 1 Es que no te voy No te voy ¡Ey! Piedra perfecta 1, 2, 3, 1, apel la tigra 1, 2, 3, 2, apel la tigra 1, 2, 3, 2, apel la tigra 1, 2, 3, 2, apel la tigra ¡Aaah! 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 ¿Qué? Le digo, le digo, le digo Le digo, me dice Le digo, le digo, me dice Le digo, número 5, cállate, quiero dormir ¿Me pago esta cosa? Qué chistoso ¿Qué sabe esto? Le digo, le digo, le digo ¡Aaah! человека, así tu es soterniano! Pero si me haces eso, es que me vaya a vender esos 50 pesos ta jajajajajajaja ¡¿Que no?! Gato Southerniano Ese es de humedo No manches Diego Te ríes como chichiculote Tírala Este es un bus No sé, pero no sé quién rayos Escribió eso en el camión Ah, este es de Héctor No sé, pero no sé quién rayos Escribió eso en el camión Ah, sí, por lo que Es que en el camión encontré Que dice la mota, ¿no? Es David Ya, ya son todos Mira ese chihuahueño O ese puxillo ¿Qué es eso? ¿No te veo la mota? David David Adiós Y bueno pues aquí viene el Y Y 27 1.54 de la tarde Con la 20.93 y la 20.61 Es la 14 Es la 27 Es la 27 Ya, grábale Diego porque ya se está acercando Y bueno pues aquí viene Aquí viene Con centenbrums y furgones Ahí viene perros de morales Ah, también trae tolvas Ah no, trae tolvas y furgones Aquí viene Grábale Está grabando No es que no vaya nada Quítale carnal Ese es el vato que me gusta Oye campanota Como los que tienen las más funciones Ahí viene otro Y bueno pues aquí viene otro tren Parece ser un ferromex Salvas Furgones Y unos centenbrums Ya viene un ferromex Un ferromex o tal vez al 14 Una de dos Es un ferromex Sí, es un ferromex, banda Ahí viene detrás del 27 Se va a parar Se va a hacer el cambio El morales se está apagando Ahí se está un ferromex Y bueno van a hacer el cambio No, pues uno que avanzan Bueno pues ahí le va dando Se va a poner en el cortavías Sí Se va a regresar para allá Sí, va para el sil Y ahí se va moviendo el 27 Al sil Sí Ahí va entrando con tolvas Y centenbrums Vacíos Ahí viene un ferromex Llegando No sé, una altamira O un fierro Algo así Pero es una Una jevo Bueno puede ser también Altamira, Monterrey El misceláneo Y ahí se acaba el 27 Y como siempre El San Miguel no lleva AFT Nunca lleva Bueno pues ahí se va El Y El Y El 27 Entrando a Patios de Kansas Y bueno Vamos para acá Venga el ferromex Bueno aquí viene un ferromex Son las 2 de la tarde Va a entrar aquí por el Por aquí Frente a nosotros Hoy no más Dos diablas Ahí viene Un acero que está en fase Aquí viene Y va muy rápido Así viene rápido La 4808 ¿Qué es eso? Jajaja La 4808 La 4808 La 4808 La 4808 La 4808 Ahí va entrando el ferromex A gran velocidad Ya va a diminuir Por los cambios No puedo ser Lo que se acaba Y hasta acá se acaba El ferromex Ahora faltaba un poco Completo Ya va a diminuendo la velocidad Ya va a diminuendo la velocidad Ya va a diminuendo la velocidad Esto va a ir así Ya se va a acabar Y ahí se acaba Ahí se acaba Este grano de ferromex Vamos a esperar que lo colguen bien Bueno Y viene el ferromex para atrás Ahí viene Javid 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 Ahí va Javid 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 L No, no, se nos pasan los pescadores. Bueno, pero se piden a los comotores. ¿Hay alguien al que te ves? Sí, sí. Hay uno de los locomotores atrás. Y bueno, pues ahí se van. Ahí se van para el estilo Monterrey. Bueno, vamos a ver qué más viene. Bueno, y viene un Sánchez. Son las 2.40 de la tarde. Tienen dos jevos, creo. Ahí va a entrar. Lo que pasa es que viene. Vamos a ver todo. Es la 4.800. Ya, nos está flasheando. Con luces, con luces. Miren los ejes. Vamos a ver. Ahí se para. Se va quemando Ahí va esta Kansas City Centrando partes de Monterrey Con ruedas nuevas viejas Con guándolas Jurgones, solvas, tanques, centenbonds, etc. Esperará a que venga el Sacabete Una plataforma DCT Solvas, centenbonds Y ahí se acaba Está corto Están haciendo cambios Aquí este paso Y ahí dice pizza Sí, ya vi, ya vi ¿Dónde? Ahí, ahí Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sanchez Monterrey Tres guándalos al final Y una de AOCX Y ahí está Ahí está Ahí está Para los patios de Kansas Vamos a ver qué más tiene.